Después de esta larga ausencia en los escenarios que he tenido durante estos años de pandemia, que fue muy difícil para todos, salió este trabajo que es muy lindo, donde hay obras de Atahualpa Yupanqui, obras de grandes autores clásicos también, de España, pero más que nada son todas de música popular. Este trabajo lo hice acá en Juárez, con gente de Juárez. Trabajamos con Guillermina Tolosa, con Luis Galera, con mi hija, que fue la diseñadora, y su novio. Y salió un trabajo muy lindo y a mí me llenó de satisfacción, porque eso yo lo creía que estaba perdido. Eso a mí me hizo muy bien, porque yo estuve parado mucho tiempo. A mí ya me perdieron muchas posibilidades de actuar en el exterior, de actuar también en Capital, con el tema de la pandemia, como nos perjudicó a todos. Y logré estos dos proyectos, que uno era el Busto, a Don Atahualpa Yupanqui, que lo logramos hacer, gracias a Dios, ahí está. Y este disco, Rastro Sonoro, que lo voy a presentar, si Dios quiere, en estos días en Córdoba. Es un disco interesante, de música culta. Es cantado, es instrumental, como es todo mi trabajo discográfico. Por ahí me han preguntado por qué no grabo cantando. Si bien cuando yo salgo a actuar, la mayoría de mis presentaciones son canto y guitarra, pero bueno, son cosas que se dan. No sé por qué nunca he grabado cantando. Una vez yo me puse a tocar, hace mucho tiempo, muchos años, acá en mi casa, y apareció un payador que siempre viene de Chascomún. Y él logró rescatar 12 obras que yo no sabía. Y me las hice escuchar. Y se escucha el correteo de mis hijas y esos ruidos domésticos. Yo digo, pero qué lindo, la verdad, que no sabía nada. Y las obras son muy hermosas. Y que yo hoy en día ya no las toco más, porque son obras complejas. Y en este momento de que yo no podía tocar la guitarra por el tema de la pandemia, no había hecho nada en tres años, no salía a ningún lado, me puse a trabajar sobre ese rescate. Entonces se lo di a Luis Dalera a ver qué se puede hacer con esto. Y me dijo, sí, se puede trabajar. Esto lo vamos a trabajar y va a quedar bárbaro. Y bueno, entonces la vi a mi hija por el tema del diseño y a Guillermina Tolosa. Y salió un trabajo muy lindo. Y para mí también una alegría porque volví a rescatar ese archivo, como quien dice, que estaba perdido. Mi intención es rescatar todas las obras antiguas de guitarristas españoles, guitarristas de otros países que nadie graba, por ejemplo, de las especies de nuestra llanura pampeana, como un término, que son cosas que nadie lograba eso. Ese es mi trabajo, esa es mi misión, el rescate y la preservación de nuestras especies del río de la Plata. Polcarlas en el disco. Este disco lo voy a presentar junto con el proyecto del busto de Don Atahualpa Yupanqui a las autoridades de Córdoba, a los funcionarios de Córdoba, donde voy a presentar el decreto y la ordenanza, donde se hizo el busto, porque esto ha tomado una dimensión muy nacional. Y ellos ya me conocen, saben que soy yupanquiano toda la vida. Y bueno, ahora como se ha abierto un poco, hay presentaciones, se puede actuar, me mandaron la invitación y obviamente voy a estar ahí. Lo voy a presentar frente a la Fundación Atahualpa Yupanqui, en Zorro, Colorado, donde vamos a compartir el escenario con Yamila Cafrune, el trío Sachero, guitarristas que vienen de Capital, de Buenos Aires. Se va a armar algo lindo, como lo hacía Atahualpa en su momento. Estas cosas entre amigos, como quien dice. Hay un próximo disco también, el año que viene, que lo voy a empezar, si Dios quiere, cuando vengan los primeros fríos, en abril. También vamos a trabajar con dos músicos de Juárez, que va a ser Luis Dalera y Héctor Luis Gargallone. Y va a estar también Chico de Rodríguez, Ricky. Y van a surgir otros proyectos también a través del Consejo Federal de Folklore, donde yo pueda hacer intercambios culturales con gente que venga de Salta, de Formosa, para trabajar, para salir a difundir lo que es toda nuestra música latinoamericana. A través del Consejo Federal de Folklore, mi misión es tratar de que se acerquen músicos y muestren su talento, que puedan viajar, que puedan mostrarse, que puedan rescatar la música que ellos hacen. No solamente a los músicos, pintores, artistas, porque en el Consejo Federal hay distintos ejes temáticos. Y yo los invito a que se acerquen, hablen conmigo y yo les voy a abrir la puerta, como se lo he abierto, por ejemplo, al dúo Alba, que ellos también, a través del Consejo Federal de Folklore, han podido ir a Córdoba, a otras partes, Salta. Yo siempre digo que el músico necesita un público nuevo. No podemos estar tocando siempre en el mismo lugar, siempre en Benito Juárez. El músico necesita un público nuevo. En mi ciudad ya me han escuchado. ¿Para qué voy a seguir tocando? Yo necesito que me escuche otra gente, para ver si voy por el buen camino o voy por el buen camino. Entonces necesitamos expandirnos, salir. Vamos a tratar de mostrar nuestra música en otros lugares, que es tan linda, que son especies del Río de la Plata, muy hermosas. Y que hay excelentes músicos acá en Juárez, que pueden trabajar con un gato, arreglos, muchísima música. Yo quiero agradecer principalmente a las instituciones privadas, que siempre han estado conmigo, siempre. Quiero agradecer a las autoridades de acá de Benito Juárez, al señor Intendente Julio César Marini y a todo su equipo de trabajo. Quiero agradecer a la prensa. Quiero agradecerte a vos por estar siempre, por preocuparte por lo que hacemos nosotros. Agradecerle a todos, porque como lo dije ahí en el busto, yo siempre fui un agradecido. Porque sin ellos yo no puedo hacer nada. No tengo recursos económicos para moverme. Por eso entonces yo soy un agradecido y a través de ello mi música puede andar por el mundo, puede andar por todos lados y poder sostener esta música latinoamericana, de la provincia de Buenos Aires también, como lo estoy haciendo. Así que un agradecimiento enorme a todos, a toda la gente de Juárez, las autoridades, a prensa, a las instituciones. Muchas gracias por todos.